todas las aves que vuelan requieren de bajar a tierra o algún árbol para descansar, pero existe una que pasa el mayor tiempo de su vida volando y de hecho duerme hasta en el aire, ese es el vencejo común, un animal muy particular que puede aparentar ser como cualquier otro, pero no es así, estas en city animal y te invito a que te suscribas, con eso podrás estar al tanto de nuevos documentales de animales, así que comencemos. estas aves son muy importantes, ya que para empezar tienen una amplia distribución en el mundo, pero muy pocas personas tienen la paciencia o la suerte de verlos, su región es muy amplia y va desde españa hasta rusia, pasando por la región nórdica y algunas porciones de medio oriente, pero estos cuentan con otra localidad, ya que son aves que emigran al sur año tras año, donde viajan hasta áfrica, sobre todo al sur del continente que tiende a ser más tropical y con una temperatura cálida en el invierno del hemisferio norte, su hábitat es muy difícil de definir, ya que solo se les ve en el suelo en época de reproducción, donde estos ocupan diferentes lugares como árboles, porciones montañosas, sobre todo en las paredes rocosas y aun con eso llegan a colocarse en edificaciones, de ahí pueden estar en diferentes altitudes, estas aves se pueden confundir con las golondrinas, pero son diferentes y forman su propio género llamado apus. estas aves deben muchos de sus hábitos a sus dimensiones y peso, son aves pequeñas que llegan a medir unos 16 a 17 centímetros, tomando en cuenta las puntas de sus plumas caudales, los cuales pesan unos 50 gramos, pero su envergadura de 38 a 40 centímetros, esto les permite que al contar con sus alas extremadamente largas, pueden aprovechar esto a su favor para volar. tienen un color que los vuelve muy poco llamativos, la mayor parte de su cuerpo está predominado por un tono marrón a negro, con excepción de su cuello y rostral, ya que en ellos tienen plumas blancas, estas aves son particulares, para empezar sus cabezas tienen un pico corto en comparación al volumen de su cráneo, además cuentan con ojos grandes, lo que provoca que sus picos se vean aún más pequeños, sus alas al desplegarlas tienen forma de os, mientras que sus plumas de las colas son bifurcadas y largas, esto permite que tengan una conformación distintiva, el conjunto de su cuerpo tiene una conformación aerodinámica muy impresionante, que le permite mantener el vuelo por mucho tiempo, sus patas aunque parezca que no tienen cuando se les ve volar, son únicas, ya que la mayoría de las aves que tienen hábitos voladores muy amplios, tienen 3 dígitos en dirección craneal y uno en caudal, pero los vencejos, incluido este, tienen 2 craneales y 2 caudales, siendo aves cigodáctilas, esto les permite sujetarse de muchas superficies y es lo que les ayuda a anidar en posición vertical. su dimorfismo sexual es muy difícil de apreciar, ya que ambos sexos son exactamente iguales, tanto en su forma como en su tamaño, volviendo muy difícil su sexado y solo puede ser apreciado sin manipularlos o haciendo una laparoscopia observando sus hábitos reproductivos. esta especie llega a ser muy gregaria y a formar grandes parvadas, grupos que pueden llegar a ser de cientos de congéneres, que anidan, descansan, migran y se alimentan la mayoría de las veces en congregaciones, siendo especies diurnas que descansan en forma particular. estas aves pueden ser las que más tiempo pasan volando, existen reportes de algunos que llegaron hasta 10 meses sin tocar el suelo, esto lo logran por su perfil y para descansar utilizan mucho las corrientes de aire, por lo que vuelan a gran altura para mantenerse en pleno vuelo, sin la necesidad de cansarse aleteando, de hecho para descansar lo hacen por cortos periodos con las alas extendidas de 1 a 16 minutos, esto lo logran ya que un solo hemisferio cerebral es el que descansa mientras el otro está activo, en un solo día pueden volar hasta 900 kilómetros de distancia, siendo animales muy resistentes y fuertes. la altura de su vuelo depende mucho del clima, ya que si está nublado o hay mucho viento, estos volarán bajo, mientras que si está soleado se alzaran a 2 kilómetros, también son muy veloces, alcanzando 50 a 60 kilómetros por hora, de hecho por su forma aerodinámica, estos al descender en picada pueden alcanzar una velocidad de 111 kilómetros por hora, estos llegan a bajar para descansar y a posicionarse en árboles, pero sucede más por la época de reproducción y anidación, debido a la estructura de sus patas, estos pueden escalar con mucha soltura en diferentes superficies. son aves que tienen una migración muy amplia, ellos viajan a áfrica en el invierno, lo que les puede tomar 40 días para llegar por diferentes rutas, debido a la variedad de lugares donde habitan, donde pasan de 2 a 3 meses en este continente, los cuales regresan para la época de reproducción, de hecho tienen muy buen sentido de la orientación, ya que retornan al mismo lugar donde nacieron. debido a sus amplios rangos y su migración, es muy difícil hacer un estudio de su territorio, pero por lo general ocupan un espacio de 48 a 60 kilómetros, 61 kilómetros cuadrados para alimentarse, el cual pueden compartir con otros congéneres. estas aves son muy comunicativas entre sí, por lo que su sentido del oído está desarrollado, pero también es muy particular, para empezar tienen vocalizaciones especiales, pero con el pasar del tiempo estos aprenden a efectuar otros sonidos, por lo que mientras más viejos se vuelven, presentan una mayor diversidad de sonidos, con diferencias para marcar eventos como el cortejo, el vencedor de una batalla, para indicar un lugar para comer y así, aparte utilizan mucho la visión para ubicar su alimento, sus congéneres y demás eventos del exterior. estas aves son cazadoras muy audaces, siendo insectívoros muy veloces que capturan a sus presas mientras vuelan, atrapando con sus picos insectos voladores y arañas, estos se ven atraídos por los enjambres, ya que les es más fácil para ello, para comer estos pasan volando y los sujetan con sus picos, cosa que lo hacen a una baja altura y es muy raro que ellos se posicionen en el suelo o en alguna superficie para capturarlos, mientras se están comiendo van almacenando una cantidad considerable dentro de sus gargantas, mientras que su saliva llega a ser muy espesa, estos se quedan inmóviles sin la capacidad de defenderse, en cada bocado pueden acumular unos 300 insectos y arácnidos, siendo uno de los principales controladores de las moscas. esta especie se reproduce en europa y en asia, además son animales monógamos y a no ser que su pareja sufra algún accidente, siempre se reproducirán con la misma pareja año tras año, siendo también animales que cuentan con una época de reproducción, la cual ocurre de abril a septiembre. el macho llega primero a las regiones de anidación, escogerá el lugar donde anidara, comenzará a construirlo con hierbas, hojas, ramas, plumas, flores, entre otros sustratos que puedan utilizar. el lugar es muy relativo y puede ir desde árboles, zonas montañosas e inclusive se instalan en edificaciones humanas, estas últimas las han adoptado muy bien para este evento, por lo que no es raro que lo hagan por la tranquilidad del lugar, compartiendo un espacio amplio con otras parejas que pueden llegar a ser de 30 a 40. cuando la hembra llega, la cual le toma unos cuantos días, ayuda a la construcción del nido, las parejas no recurren al cortejo, sino que en su lugar es para encontrar un mejor lugar para posicionarse, lo que puede atraer conflictos constantemente, esto es para las parejas establecidas, mientras que los jóvenes para atraer a sus parejas dependen mucho del lugar donde hayan posicionado su nido, ya establecido este y creado su morada, procederán a reproducirse, algo que es muy curioso es que estos pueden reproducirse en pleno vuelo. por lo general ovopositan de 1 a 4 huevos, pero en promedio son 2 y ambos padres se encargan de la incubación, los cuales les toman en eclosionar de 19 a 20 días, donde nacerán los pequeños polluelos, que son cuidados minuciosamente la primera semana, donde se turnaran para llevarles alimento y dárselos directo en el pico, ya después se va espaciando las visitas y se dejan solos por más tiempo. si hay pocos recursos, los jóvenes pueden recurrir a una semi hibernación para sobrevivir al evento, que puede durar de 10 a 15 días, estos pasan en el nido hasta 45 días, para después comenzar a aprender a volar y ser tan versátiles como sus padres, entrando a la madurez sexual entre los 2 años de edad. su promedio de vida en estado silvestre es algo longevo para su estilo de vida y al ser aves pequeñas, ya que llegan a vivir 22 años, al ser aves con amplios periodos de vuelo, la mayoría de los depredadores terrestres no los pueden capturar, pero las aves de presas, como halcones, búhos y demás, llegan a darles caza, sobre todo el halcón peregrino que es capaz de atraparlos, ya que estos superan su velocidad, al estar en tierra pueden ser víctimas de muchos depredadores, a pesar de lo que uno pueda pensar, estas aves se han adaptado muy bien al cautiverio y llegan a vivir 22 años, es raro verlos en zoológicos y por lo general las aves que caen en estas condiciones son especímenes que se rescataron al estar lastimados o no poder volar. esta especie en general se le coloca en preocupación menor, en algunos lugares como en españa pueden verse invulnerables, tienen algunos problemas como los pesticidas que acaban con sus presas, o ellos mismos se intoxican, algunos cables que son delgados pueden provocar que al impactarse con ellos, al no poder verlos mueran o queden sumamente lastimados, además los cambios climáticos pueden provocar cambios en sus hábitos migratorios, la estrategia de caza y demás. su rol en el ecosistema es la de controlar las poblaciones de insectos, estos ayudan al ser humano para evitar plagas y enfermedades, el evento no es muy amplio por la migración, pero en algo ayudan, en algunos pueblos de asia sus nidos son utilizados para consumirlos como sopa, un platillo que puede llegar a ser muy caro, para los ornitólogos y los observadores de aves sabrán el gran valor de poder observarlos mientras vuelan, siendo una proeza al migrar, pero sobre todo al mantenerse en vuelo por varios meses, los convierte en una especie que te pueda asombrar, esos son los vencejos comunes. espero les haya gustado el documental, si quieren conocer más de otras aves, les dejo este documental del kexal, aquí te dejo mi último vídeo publicado, recordándoles que tenemos muchos documentales y vamos a sacar más, por lo que suscríbete para estar al pendiente y en esta parte les dejo mi canal de videojuegos, espero te puedes dar una vuelta y les agradecería si se pasan por los canales de mis amigos de la abadía retro, se divertirán mucho, nos vemos pronto.